Muy buenas, hoy voy a cantar una canción que llevo por título La Historia de Pedrito Oh, yo les quiero contar una historia que a mí me conmueve hasta el alma Oh, yo les quiero decir que a un niñito feliz a mi clase llegó Cada domingo temprano su rostro sonriente y contento yo vi Pero un domingo faltó y al instante pensé yo la iré a visitar Pero un domingo faltó y al instante pensé yo la iré a visitar Una semana pasó, en mi afán me ocupé y no pude buscarlo Pero el domingo esperé para ver otra vez su carita feliz Pero Pedrito faltó a mi clase otra vez y mi alma quebró Por eso el lunes temprano a su casa yo fui y por él pregunté Por eso el lunes temprano a su casa yo fui y por él pregunté Ay, qué dolor yo sentí, pues su madre salió y me dio la noticia No, mi Pedrito jamás a su clase podrá otra vez asistir Él preguntó por usted, lo esperó hasta el fin Pero usted lo llevó No, mi Pedrito no está Mi Pedrito se fue Mi Pedrito murió No, mi Pedrito no está No, mi Pedrito no está Mi Pedrito se fue Mi Pedrito murió No, mi Pedrito no está 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 Mi Pedrito no está